La Guardia Civil ha citado a declarar al veterinario de la perrera municipal de Arrecife por un presunto delito de falsedad documental. Al parecer, las sospechas comenzaron cuando el responsable de la perrera entregó un registro a la concejal de Ganemos, Leticia Padilla, quien había presumido irregularidades con ciertas diferencias con el que se había proporcionado a la concejalía pertinente. En este sentido, el actual concejal de Sanidad de Arrecife, Samuel Martín, ha afirmado que es una actuación que le ataña directamente al profesional de la perrera, no al ayuntamiento y que desde su área, cuando se tiene constancia de alguna actuación irregular por parte de cualquier trabajador, se pone en conocimiento de recursos humanos. Por otro lado, el Edil anuncia que a pesar de las críticas por parte de algunos miembros de la oposición, como Unidos por Lanzarote, quienes le acusaban de tener a los animales encerrados, Martín afirma que ya se está elaborando un convenio con la protectora de animales, Sara, para que sean ellos quienes regulen los paseos de los canes.